¿Qué tal amigos? Miren como nos amaneció el día de hoy por aquí a donde vivimos Miren nada más, como se mira este lugar Así es como se encuentra hoy en este día Aquí en la ciudad de Bellingham, Washington Como pueden ver Miren nada más Qué bonito se mira la nieve cayendo por aquí Y el piso miren Como se mira el piso aquí Ya bien blanco ya, lleno de nieve O sea que se mira bonito Miren nada más los árboles Están blanco, blanco los árboles Pensábamos que ya se había acabado la nieve Pero no Aquí sigue todavía, miren Se mira bonito cuando cae la nieve Nomás que es un poco peligroso también Miren los árbolitos como se mira Bien bonitos ahí Con su nieve Aquel árbol ya no tiene rama Pero miren como tiene de nieve Quise hacer un pequeño video Para compartir con mis seguidores Lo bonito que es la naturaleza Cuando deja caer sus maravillas Como lo que es la nieve Miren como se ve Tampoco no es una hermosura todo esto Verdad que se mira bonito todo Se ve hermoso Se ve el cantar de los pajaritos aquí arriba Ahí andan jugando los pajaritos en la nieve también Tampoco no es una hermosura todo esto ¿Tampoco no es una hermosura todo esto? ¡Suscríbete! Ahí andan los pajaritos ahí, volando, metiéndose dentro de la nieve. Y nada más. Hasta por allá se ve que andan jugando, también les gusta la nieve. ¡Suscríbete! Pues así es, amigos, como amaneció hoy aquí, donde estábamos en nuestro estado de Washington, en la ciudad de Bellingham. Nos amaneció con mucha nieve. Pensábamos que ya no iba a caer y miren nada más con qué nos sorprendió aquí el día de hoy, en la mañana, con mucha nieve. Miren nada más cómo se ven los árboles por este lado, y los pajaritos aquí, gritando, gritando los pajaritos. Miren nada más cómo se miran. Mucha nieve por aquí. Por este lado mucha nieve. Por todos lados hay nieve por aquí. Miren nada más cómo se mira esta rama. Esta que está aquí. Qué hermosura. Está ya lleno de nieve. Miren nada más cómo se mira. Parece que tiene algodón. Así es, amigos, quise compartir con ustedes un pequeño video de muy bonito el día que nos amaneció hoy. Saludos para todos mis seguidores y amigos. Pues ya llenas. Ayudas. gentlemen.